Bienvenidos a el canal de rey ya saben que este canal es más de ustedes que mío y hoy vamos a dibujar a golden freddy pero antes que nada amigos les invito a que si es la primera vez que ves mi canal y si o si tú ya eres suscriptor que por favor me dejes un like esto me ayuda muchísimo amigos porque youtube va a empezar a recomendar mi canal a otras personas a otros usuarios para que la comunidad crezca quizá para ti no es mucho que piques ese botón pero para nosotros los creadores de contenido créanme que es realmente el mundo y una oportunidad para crecer en esta plataforma que cada día es más difícil darse a conocer entre tantos dibujantes tantos customizadores tantas personas con talentos que hay en la plataforma es muy difícil de crecer pero a través de ti amigo a través de ti amigo suscriptor las personas pueden crecer si tú me das apoyo compartiendo los vídeos dándole like y comentando podemos crecer en este canal para que tengas más contenido como este quizás aquí tú ves resumido el vídeo en solamente algunos minutos cinco minutos ocho minutos a lo más pero créanme que a veces los dibujos y los customs duran alrededor de dos cuatro días a veces incluso hasta de una semana es por eso amigo que yo te pido que por favor me dejes un like solamente pica el botoncito de like y así me vas a ayudar muchísimo para crecer en el canal también te invito a ver mi custom de wolverine que hice apenas y también los otros vídeos que he realizado en la lista de reproducción largos y bueno amigos sin nada más que decir vamos con el vídeo para dibujar a nuestro golden freddy primeramente localizaré lo que es su torso con esta figura en forma de pera después dibujaré un calzoncillo para localizar abajo lo que son los muslos las rodillas y también las pantorrillas de nuestro personaje esto lo hago a través de figuras en forma de salchichita o semicírculos que en realidad son muy fáciles de realizar si nosotros simplificamos la figura de nuestro personaje cuando nosotros empezamos a simplificar a nuestros personajes que nosotros querramos dibujar a través de figuras geométricas créame que el resultado va a ser increíble y va a ser muy fácil de poder realizar tus dibujos como ustedes pueden ver el golden freddy está hecho a partir de semicírculos el torso es una pera la pelvis es un calzoncillo y bueno la cara también está hecho a través de figuras geométricas si para ustedes es muy difícil de ver cada uno de estos trazos que estoy haciendo les invito a hacer más lenta la reproducción de cómo realizó este boceto o también pueden pausarlo para ver cada uno de los trazos que realizó para este personaje una vez que ya tenemos hecho el boceto de nuestro golden freddy pues ahora vamos a utilizar lo que son plumones permanentes estos plumones permanentes que voy a utilizar pues en realidad no son de una gama muy alta son plumones chinos voy a dividir a la mitad nuestro personaje con esta línea en forma de zig zag para que se vea la diferencia del 2d y también del semi realista que voy a pintar con colores voy a localizar primeramente las sombras las luces perdón con un plumón amarillo y con un plumón naranja voy a pintar todo el cuerpo de nuestro golden freddy pero primeramente localice lo que son las luces de nuestro personaje realmente no necesitamos materiales muy caros que nosotros a veces vemos con otros influencers y que a veces pensamos y decimos que necesitamos esos materiales para poder realizar nuestros dibujos mejores y a veces hasta donde nos desanimamos y no es así amigos a veces con los materiales más sencillos podemos realizar arte he visto inclusive artistas que hacen dibujos y pinturas con cartón o con madera entonces pues en realidad tener materiales de calidad si está bien pero no es algo indispensable una vez que ya nosotros dominemos las técnicas de pintar y de dibujo es fácil poder realizar esto y ya tengo aquí nuestro dibujo pintado en forma de 2d si ustedes no tienen plumones permanentes también lo pueden hacer con colores escolares y hablando de colores escolares vamos a utilizar nuestros colores escolares para pintar la forma realista y esta ecuación no vamos a utilizar colores profesionales vamos a utilizar los colores prisma color de la gama escolar o junior si ustedes también no tienen estos colores ya sean junior o los escolares de la gama básica pueden utilizar colores mapita colores de videl de los que ustedes tengan a la mano la manera de que nosotros comencemos a pintar o como yo estoy pintando este personaje es de la siguiente manera yo primero localizo lo que son las sombras y las pintó de color negro con un color marrón voy a empezar a suavizar estas sombras al menos en el caso de golden freddy comienzo a suavizar las sombras más fuertes y ahora con estos tres colores que es el color amarillo naranja y rojo vamos a aplicarlo sobre el cuerpo y vamos a empezar a difuminar de hecho el color amarillo es el que más vamos a utilizar para poder difuminar todo comienza a localizar o a suavizar las sombras fuertes con el color rojo y naranja y para unificar todos estos colores con el color amarillo para que todo quede bien difuminado quede bien fusionado y no se vea parchado nuestro dibujo para la boquita solamente vamos a utilizar el color durazno que es el que vamos a utilizar en el hocico y en la pancita de nuestro golden freddy pero los colores que vamos a utilizar para localizar las sombras van a ser los mismos el color negro y el color marrón y rojo entonces también algo importante es que tengamos la punta de nuestros lápices muy bien afiladas esto para que amigos pues para que nosotros tengamos la manera de darle mucho mejor detalle a nuestros dibujos a veces si nosotros tenemos la punta chata de nuestros colores pues esto en realidad afecta nuestros trazos porque no le podemos dar detalle y a veces el color pues se nos sale de la línea que nosotros queremos pintar entonces para mí bueno en mi caso es tener la punta muy bien afilada para poder pintar y la manera de poder también hacer los trazos para pintar les recomiendo que la hagan de forma circular porque porque si nosotros hacemos nuestros trazos fuertes y aparte los pintamos de arriba para abajo pues los trazos se van a ver muy feos entonces yo les recomiendo que lo hagan así que pinten de este en forma circular para que todo se vaya suavizando y también algo importante es trabajar por capas cuando nosotros pintamos o queremos hacer un dibujo semi realista es trabajar por capas primeramente localizó las sombras y difumino con los colores complementarios que vamos a utilizar para pintar el dibujo dejo unas partes en blanco de golden freddy para resaltar aquellas luces que son más notorias en el personaje y bueno amigos es así como queda nuestro dibujo de golden freddy espero que el vídeo te haya gustado si es así por favor ya sabes déjame un like apóyame mucho en ese aspecto para que youtube me recomiende más déjame en la cajita de comentarios que otro dibujo quieres ver en el canal o qué custom quieres ver en el canal yo soy rey del canal de rey y te invito a ver mis otros vídeos que tengo en la lista de reproducción hasta luego amigos bye